¡Aplausos! Iván Álvarez Albuquerque Daniel Álvarez Albuquerque Andrés Álvarez Albuquerque Esto, Álvarez Álvarez Jesús Ángel Álvarez Cueva Oscar Álvarez García Diego Álvarez García Natalia Álvarez González ¡Aplausos! 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 Sergio Arce García. Adrián Areces González. Listo Arguelles Carcejo. Jair Andrés Aristegui Rodríguez. Borja Agoniada Estrada. Patricia Maraola Roches. Jaime Barril Rojo. Lara Barri Agüero. Gracias. 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 María José. Raúl Caballí Cabeza. Gracias. 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 Lucía Cabrillo Blanco. Feliz Cabrillo Carrera. Gracias. Feliz Cabrillo Barrera. Feliz Cabrillo Carrera. Alberto Casero Gómez Avalianza Señalos Castilla 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 Avalianza Buching ¡Gracias! ¡Novellis Santiago! ¡Tagiana Zolao! ¡Gracias! ¡Dariel Eno Cañal! ¡Alejandro El Subbero de Punda! ¡Gracias! ¡Gyomasa Javadillo Rodríguez! ¡Hugo Valcobos! ¡Gracias! Fernando Favón Alvarez Diego Fernández Álvarez Andrea Fernández Álvarez Diego Fernández Penavides Diego Fernández Diego Fernández Álvarez Marta Fernández Álvarez Andrés Fernández González Antonio Fernández González Pablo Fernández González Antonio Fernández Álvarez Ángel Fernández Álvarez Jaime Fernández Quintana Pablo Antonio Fernández Álvarez Pablo Antonio Fernández Álvarez Elena Fernández Álvarez Alejandro Guitaro Cárdenas Alejandro Guitaro Carter Sergio Gilecia Mómez Sergio Gilecia Mómez Adrián Precio Gilecia Adrián Precio Gilecia Eva García Mómez Eva García Montez Ewa García Montez Ewa García Montez Diego García Montez Diego García Montez Diego García Montez Antonio González María Enrique García Montez María Enrique García Montez Petra María Maju María 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 Nubey Gómez Huerta Raquel González Castales Ángel José González Fernández Vidal González González Saray González Gutiérrez Nora Luisa Daniela González I Eva Ojalá Sánchezенс Sánchez 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 Vanessa González Rodríguez Luis Gutiérrez Álvarez Virginia Gutiérrez Fernández Lorena Elia González Daniel Elia Juárez Pablo Ojoz Pablo Omaneta López Pablo Omaneta López Pablo Omaneta López Aitor Ramos Trenet José López Guayín Alma López González Vanessa López Guayín Sergio López González Sergio López González Pablo Omaneta López Sara Mateus Fernández Sara Mateus Fernández Alberto Omaneta López Alberto Omaneta López Pablo Omaneta López Pablo Omaneta López Gabriel Menezes Huerta Pablo Omaneta López Pablo Omaneta López Gabriel Menezes Huerta Pablo Omaneta López 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 Belén Nieto García. Mario Luis Cuervo. Javier Convilla. Aplausos. Eñor Fernández. Sara Peña López. Aplausos. 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 José Daniel Pérez Iglesias. Aplausos. Aplausos. Tamara Rodrigo Pérez Raúl Jojavier Yandrúnez Camacho Vamos a Reyes Lombardero Alejandro Río Quí Iván Río González Iván Rodríguez Álvarez Costa Rodríguez Álvarez Irene Rodríguez Fernández Nerea Rodríguez Fernández Aida Rodríguez Fernández David Rodríguez Meirín Aida Rodríguez Fernández Gabriel Rodríguez Fernández Javier Rodríguez Rubio Juan Rodríguez Suárez Álvarez 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 González Fernando Chávez Álvarez Fernando Sánchez Álvarez María Sánchez Gómez Ignacio Sánchez Ignacio Sánchez Manuel Álvarez Manuel Álvarez Álvarez María Sánchez 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 Álvarez María Sánchez María Sánchez María Sánchez María Sánchez Álvarez Liliana César Cruzada Pablo Pimón Comíos Juan Tobar Aplausos Diego Jurado Blanco Diego Valdez Girardo Abel Vega Bebejo Ignacio Viles Garazzo Alma Villa Suárez David Villavellas Pablo Villavellas Pablo Villavellas Pablo Villavellas Bien, a continuación se va a hacer entrega del premio del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Sociales del Principado de Asurias a doctora experiencia de la promoción. Se entrega el premio a Don Diego Jurado Blanco. A la fortaleza de la Comisión de la Comisión de la Universidad de Ingenieros Técnicos de la Universidad de Ingenieros Técnicos y Sociales de la Universidad de los Santos de la Universidad de la Universidad de Madrid. Gracias. 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 Gracias.